La Organización Periodistas y Comunicadores Independientes están realizando una colecta para ayudar a los colegas de la costa caribe que sufrieron daños en sus viviendas producto del huracán ETA. Periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, Pestín, estamos conscientes que en estos momentos hay serias afectaciones en todo el territorio nicaragüense por la entrada del huracán ETA, principalmente en la zona caribe norte de nuestro país. Y evidentemente los colegas periodistas que se encuentran en esta zona dando cobertura y que son originarios de estos lugares también están sufriendo una serie de afectaciones. Entonces en un primer momento hemos decidido que todos nosotros, colegas, los agremiados a Pestín, iniciar esta colecta entre nosotros en un primer momento para poder aportar algo a estos colegas y sus familias que la están pasando muy mal en estos momentos. La idea precisamente es recaudar algo de dinero para hacerles llegar principalmente víveres y alimentos, ya que obviamente ellos posteriormente van a tener que solventar o hacer otros gastos para poder hacer arreglos de sus hogares. Polanco indicó que cualquier aporte ciudadano puede realizarse a través de las cuentas oficiales de la organización. Estamos hablando que en la costa caribe tenemos a 12 periodistas, 12 periodistas agremiados a Pestín, que están distribuidos en la costa caribe norte y en la costa caribe sur. En estos momentos tenemos necesidad para 8 periodistas que están en una situación bastante complicada en estos momentos. Ellos serían nuestra prioridad. Como te decía, lo que estamos haciendo es solicitando en estos momentos apoyo económico. Para nosotros después poder hacer las compras de los víveres y hacerles llegar o realizarles posteriormente, porque sabemos que también los caminos están complicados, entonces ir hasta la zona se va a dificultar en estos momentos. Entonces, lo que estamos pensando es quizás hacer transferencias hacia ellos para que ellos puedan comprar los alimentos necesarios. Esto siempre y cuando lo encuentren y posteriormente, pues también realizar pasquetes alimenticios y llevárselos personalmente. Marcos Medina, Noticias 12.